1, 2, 3, 4 Yo quiero caminar por encima de tu pelo Hasta llegar al ombligo de tu oreja Y recitar un poquito de cosquillas Y regalarte una sábana de almejas Darte un beso de desayuno Pa' irnos volando hasta Neptuno Que si hace frío te caliento Con una sopa de amapolas Y con un fricasse de acerola Tú eres un panal de dulce, fruta fresca Tú tienes una mirada demasiado pintoresca Una mirada color infinito Tú me pones el estómago blandito Vamos pasito a pasito Siguiéndonos las huellas Caminando en una tómbola de estrellas Un trayecto con clima perfecto Regálame una sonrisita con sabor a viento Tú eres mi vitamina del pecho, mi fibra Tú eres todo lo que me equilibra Un balance es lo que me complementa Un masajito con sabor a menta Tú tienes una cosita que brilla, que sobresale Por eso yo quiero que tú me regales Treinta carnavales, cuatrocientos mil cuentos Y una cajita pa' guardar los momentos Vamos a hacer burbujas dentro del café Y vamos a tener cien bebés Y dejar los clichés pa' otro día Tú me hiciste brujería Bruja Pues vámonos pa' Cuba cien millas Patinando por la jantilla Vamos a hacer un compromiso sin capilla Con una siembra de trigo Y con la luna de testigo Enrolladito usando el mismo abrigo Yo quiero caminar por encima de tu pelo Hasta llegar al ombligo de tu oreja Y recitar un poquito de cosquillas Y regalarte una sabana de almejas Darte un beso de desayuno A irnos volando hasta Neptuno Que si hace frío te caliento Con una sopa de amapolas Y con un fricasse de acerola Y con un fricasse de acerola Y con un fricasse de acerola